Alex Sintek se encuentra envuelto en un escándalo. Un joven británico de 17 años acusó al cantante mexicano de acoso por presuntamente enviarle mensajes sugerentes a través de las redes sociales. Lemon Brick, como se identifica el adolescente en Instagram, publicó en sus historias la supuesta conversación que tuvo con el músico. Aparentemente eres un músico bastante grande, ¿qué haces hablando con una persona pequeña como yo? Alex Sintek responde supuestamente, me encanta la música británica, tengo muchos amigos británicos y héroes. I like British like you, me gustan los británicos lindos como tú. El chico responde, eh, lindo, a lo que Alex supuestamente responde, sí, eso es malo, ok, sexy, jaja. Y el chico responde, y eso es peor. Después pone Alex Sintek, jaja, estoy bromeando. En otra de las publicaciones que compartió en sus historias, Lemon Brick publicó el mensaje que Sintek supuestamente le envió después de que se enteró que había dado a conocer el intercambio, pidiéndole disculpas y que se trataba de una broma. Hey amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo, pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia, dos niñas hermosas y una encantadora esposa, y nos están poniendo en peligro. Puedes destruir una buena y bonita familia con ese post que exhibes. Sin embargo, el Instagramer manifestó que solamente quería mostrarle al público la clase de persona que verdaderamente es. Luego, dice el chico, si eres una persona que se preocupa y quiere a su familia tanto, no hubieses coqueteado con un niño. Piensa de tus hijas. ¿Qué pensarías si un hombre de 49 años le diría a tus hijas que es linda y sexy? No puedo creer que puedes decir eso de mí, mientras a la vez dices cuánto te preocupas por tu familia y de tus hijas. Sintek, por su parte, hasta el momento no se ha pronunciado sobre las declaraciones. Sintek, por su parte.